Décimo primer Congreso Nacional de Práctica Profesional a realizarse los días 14, 15 y 16 de noviembre en el campus de la Facultad de Derecho de la UNE. El evento contará con debates en comisiones, ponencias, talleres de práctica profesional y conferencias magistrales. Las inscripciones son gratuitas, para estudiantes y profesores de Derecho de la UNE, para otros estudiantes cuesta 200 pesos, para graduados y otros profesionales 700 pesos y los cupos son limitados. Hasta el 2 de noviembre hay plazos para presentar las ponencias, para inscripciones y más información en la página de la Facultad o en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho. Organizan el evento la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.